Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Apolo, para los que no me conocéis, gracias, gracias por llegar aquí, ya sabéis, suscríbete, dale like, compartir, comentar sus recomendaciones, que esas reacciones son netamente sus recomendaciones, son muchas, pero las voy agarrando y subiendo, siempre las estoy haciendo, estoy subiendo sus reacciones, son cosas que me gusta reaccionar, porque ustedes tienen los mejores gustos. Hay gustos distintos aquí en este canal, siempre hay rock, cumbia, reggae, reggaetón, siempre va a haber de todo, porque son muchas las personas que me seguís, eso me alegra muchísimo, eso me pone muy, 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 muy contento, la verdad, y estoy también muy ansioso, ¿saben por qué estoy muy ansioso? Porque voy a hacer mi primer álbum con mi amigo y pana, Christian Pagan, que es de Puerto Rico, es el que me va a ayudar a hacer la producción musical, va a ser mi productor, es un gran amigo, estoy muy, muy ansioso, muy, muy contento, la verdad, estoy, estamos en eso, trabajando para hacer mi primer álbum, y va a estar muy variado, va a tener muy buen contenido, así que espero que lo apoyéis y que me, y que, y que les guste, en este caso, bueno, volviendo al tema, voy a reaccionar a un tema que me pediste, de Bad Bunny, la neverita, así que, vamos allá. Muy contento, porque voy a sacar mi primer álbum, ¿eh? ¿Por qué? No puede ser. No puede ser. Eso es que, tengo que parar un momento, porque es que, Que el corazón lo mete en la neverita O sea, hostia Esto es un reggaeton Dance Bad Bunny Este video de Bad Bunny Estoy flipando con este video ¿A qué se le ocurrió este video? Yo estoy puesta pa ti Tú que me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Vamos arriba, Puerto Rico Vamos, Puerto Rico, arriba, eh En honor al mejor video de todos los tiempos Pero, ¿Cuál es? Porque, hostia Lo quiero conocer, eh Lo quiero conocer Ese video de El mejor video de todos los tiempos, eh Hostia Bad Bunny, eh Yo no soy de escuchar Bad Bunny Hostia, espera Se me puso una canción, disculpenme Yo no soy de escuchar Bad Bunny Pero aquí estamos para escuchar sus gustos Y pasarla bien Me acabo de tripear ese video de Bad Bunny Con esas ediciones O sea, es que Estoy flipando porque Un comentario me dijo Y me pone muy contento En serio Me dijo Que mi reacción La hacía mejor O sea, me dijo básicamente Pa ¿Qué reacción? ¿Cómo fue que me dijo? Algo así como que Para que no analiza Solo para mover la cabeza Yo hago mejores reacciones Pa Ve a hacer reacciones Ve Yo te apoyo Yo te sigo Yo soy tu seguidor Va Ve Pero ve Ve a hacer las reacciones O sea Cada quien hace su reacción A su manera Si no ¿Para qué vamos a hacer una reacción igual a otro, eh? Así que Si tú quieres hacer reacciones Porque dices que las hace mejor que yo Yo te apoyo, eh Y ya saben La vida es una Siempre va a haber La gente que te critique Yo estoy muy contento Por toda la gente que me apoya Y porque pronto van a escuchar Mi álbum Pronto en un tiempo Porque van a ser como 10 canciones Y eso lleva un tiempo Pero lo van a escuchar Con mi amigo Cristian Que también es de Puerto Rico Y estoy muy, 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 muy contento Por eso Así que Ya sabéis Por aquí contenido Y por aquí también contenido Así que Bueno Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!